Más de 6.500 ejemplares de este cuento serán distribuidos entre los escolares de Talavera de la Reina. Érase una vez las Mondas es una nueva apuesta del Ayuntamiento Talaverano que desde la Comisión Promondas persigue acercar esta fiesta a sus vecinos más pequeños. Es una manera muy sencilla, muy visual de conocer la fiesta, de conocer la intrahistoria que hay dentro de este festejo considerados como la fiesta más antigua de España, para que cuando vean ese cortejo entiendan el por qué una carroza clásica está saliendo y cuál es el origen de esta. Y es que esta fiesta declarada de interés turístico nacional destaca por su gran antigüedad y las diferentes etapas que he ido experimentando con el paso de los tiempos hasta nuestros días. Para esta tarea el Ayuntamiento ha contado con un grupo editorial de jóvenes Talaveranos que con la ayuda del historiador y conocedor de Mondas Ángel Ballesteros han desgranado la historia. Gracias a don Ángel Ballesteros que lo tiene muy documentado hemos sido capaces de sintetizar muy bien lo que son cada una de las fases de las mondas cada una de esas carrozas que están representadas en el cortejo y al final no hemos querido pecar tampoco en la sencillez del texto hemos querido respetar un poco esos textos originales porque entendemos también que puede ser un valor para el niño para enseñarle ciertas palabras quizás un poquito más complejas pero no hay que perder la esencia de la historia. A través de diferentes ilustraciones que recrean los distintos rincones de Talavera y con unos textos de fácil comprensión la historia de la fiesta de las mondas ha sido adaptada en este cuento donde tampoco falta la explicación de los símbolos más destacados de la misma. Hemos ido a todos los lugares característicos de Talavera y nos hemos pasado pues igual hemos sido muy felinos a representarlo ya sea la basílica o la colegia o incluso la plaza del pan hemos ido muy muy mucho a los detalles y realmente es así como se consigue el resultado final que hemos conseguido que al final con pequeñitos detalles que vas añadiendo a la ilustración es como se obtiene un gran resultado. Un proyecto al que se pretende dar continuidad puesto que la intención es que para la próxima edición de Mondas sea un cómic el que se elabore para potenciar el gusto por esta fiesta entre la población más joven.